Bailemos un tango Aunque esto tenga ritmos de bolero Que no hay acto más sincero Que el que baila sin saber bailar Bailemos bien despacio Hace de cuenta que no me sé los pasos Que parece que flotarás por la pista Yo ni pista de saber bailar Bailemos aunque no pueda moverme igual que vos Bailemos aunque vos Te estés moviendo por los dos Bailemos tango legero Una mezcla entre tu tango y mi bolero Y aunque se ría el mundo entero Yo seré el que baila con vos Bailemos 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 aunque vos Te estés moviendo por los dos Bailemos tango legero Ir girando hasta volvernos más piqueros De carabaco al mundo entero Y bailar con vos sin saber bailar Que no hay acto más sincero Que el que baila sin saber bailar Que no hay acto más sincero Que el que baila sin saber bailar De carabaco al mundo entero Y bailar con vos Y bailar con vos Gracias.